Ya no sé qué hacer, te sueño cada noche No te quiero perder Y enfrentar mi realidad, me pierda tanto cuando no estás Vienes y vas, ya no puedo más Solo un poquito más Sigo esperándote en mi cama Ven y dime si regresarás Déjame decirte que, que si voy a regresar, eso tú lo sabes bien No me importa lo que hable ni tampoco lo que creen Que de una puntuación seguro mami te doy 100 Cada noche oro por ti, cuando termino digo amén Que no aguanto estas ganas que tengo nena de verte Yo sé que no estás loca, pero quiero enloquecerte Hacer el amor contigo bajo un cielo azul celeste Nací para estar contigo y no estoy listo pa' perderte Que si pienso en ti, tú sabes bien que eso es corbio La dueña de mi mente cuando tengo mucho insomnio En lo que siento por ti no existe espacio para el odio Yo no quiero ser tu amigo, yo quisiera ser tu novio Un momento tan hermoso también lo estoy esperando Encontraste en mi camino así cuando voy caminando Yo no quiero saber dónde, yo quisiera saber cuándo No vaya a ser que no coca, mami, tu abuelo se va Dime Te necesito aquí conmigo Tío Que seamos Yo Dime Más que amigos Más que amigos yo Más que amigos yo Que seamos más que amigos, eso es lo que quiero yo Esto que siento por Dica, Maki nunca se perdió La luz de tus ojos a mi oscuridad alumbró Porque eres la ladrona que mi corazón robó Quiero perderme contigo algún día entre semana Para que no nos moleste ni mi ñaña ni tu hermana Que te metas en mi cuarto y cerras todas las pensianas Para que podamos hacer tú y yo lo que nos dé la gana Quisiera besarte allí en el parque en la tijera Lo que más me gusta de ti es que en verdad si eres sincera Que tienes la boca hermosa y también pinta de rapera Entre lo que sentimos, nena, no existe frontera Quiero vivir contigo una película de amor Yo no tengo buen olfato pero me encanta tu olor Este amor es puro, negra, puro es este amor Eres la medicina que a mí me sale el dolor Quiero que hables de mí Que pienses en mí Que digas que sí Baby yo te quiero aquí Conmigo Yo también te quiero aquí, nena Yo también te quiero aquí, nena, no existe frontera Mira, es que no hay con las dais viejo Lacho Colón está en la casa Yo Yo ¡Suscríbete al canal!